En el favorito de tus noches, el poder del 10. El colombiano, que hace un momentito, un momentito estábamos difundiendo, me envió ya un audio. Dice que vio el programa y que espera que nos juntemos a partir del 27 de marzo, allá en Colombia, en la Feria de Turismo. Gracias al colombiano por ese mensaje que me envió a través de Aneudi Peralta. Como habíamos anunciado en la primera parte del entrevistado, tenemos a Ramón Antonio Cruz, dirigente del PRM en la provincia de Puerto Plata. En su ocasión fue cónsul en Boston y ahora desempeña una función en el FEDA. Así que le damos la buenas noches a Ramón Antonio, que siempre viene al programa a hablar con nosotros. Buenas noches, señor. Buenas noches, Simón. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación y saludo a todo el pueblo que te acompaña cada noche en este importante programa. Ramón, ¿cómo ustedes los PRM se sienten con lo que fue la victoria arrolladora en esta provincia de Puerto Plata? Hablamos de la provincia porque fue a nivel nacional, pero como usted es dirigente de la provincia, ¿cómo se sienten ustedes, Paliza, Igor, Ginette y usted personalmente que está con nosotros aquí presentes? Mira, primero agradecido de Dios porque realmente fue una batalla fuerte que llevamos a cabo y al final obtuvimos una victoria contundente. Muy agradecido también de los compañeros del partido que se integraron, se empoderaron en esta batalla, en esta lucha de ganar la mayoría de los municipios del país, como se llevó a cabo, como sucedió. Realmente fue algo que se veía venir porque la popularidad del compañero presidente de la república se puso de manifiesto en apoyo a las candidaturas de los alcaldes. Lógicamente hay que entender que ese potencial que tiene nuestro compañero presidente Luis Sabinader sirvió de apoyo a las candidaturas, además de que el partido revolucionario y moderno como partido tiene un porcentaje envidiable, tiene un porcentaje que oscila el 50% como partido. Eso es muy importante cuando un partido tiene una militancia tan amplia que tiene ese porcentaje. Eso camina solo, Simón. Eso camina solo, además de que las boletas en esta oportunidad fueron boletas muy buenas en cada una de las demarcaciones y afortunadamente ahora vamos rumbo a la candidatura presidencial en mayo para elegir al presidente Luis Sabinader que será otro tsunami que pasará en la república dominicana. En mayo. Así es. Bueno, espero que no nos ahoguemos todos porque el tsunami es lo que trae agua. Sí, en este caso es un tsunami de votos. De votos. De votos. De votos. Comenzando en Sosúa o mejor dicho en Sabaneta de Yásica. En Sabaneta de Yásica ustedes también obtuvieron el triunfo en Cabarete con el ex-PLDista que ahora es del PRM y con el señor Olivenci. Allá en Sosúa le ganó a Melania, una mujer que viene del PRM y que se entendía que tenía una buena popularidad en el seno de la gente de Sosúa. Sí, lo que pasa es que es tiempo del PRM. Quizás Melania que yo particularmente creo que es una dama que merece mucho, fue una muy buena compañera, pero el paso que dio erró. Tú no puedes desmontarte, como decía Balaguer, no se puede cambiar de caballo cuando se está volteando río. Así es. En Montellano se entendía que quien iba a ganar, y así supuestamente lo decían a esa encuesta, era el chino del PLD y al final ganó lo que es el candidato del PRM también, Montellano. Con muchos votos. Exacto, con muchos votos. Por encima, una victoria contundente. En Puerto Plata, Roquelito, fue una victoria que también... Me dice que Roquelito sacó el reedero de unos 30 mil votos, ¿es cierto eso? Sí, sí, por ahí anda. Fue una victoria contundente. Sacamos ocho reedores. Ocho de trece. De trece. Entonces, el PLD obtuvo dos y la fuerza del pueblo, creo que uno. Así es. En Maimón. Aquí anoche tenía a Divison. A Divison, un gran compañero, un buen muchacho. Que nosotros en un momento estuvimos tambaleando, tenemos que decirlo. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana aventajaba a Divison unos días antes. Es más, yo estuve en un programa, no sé si aquí, en otro lado, y dije que nosotros podíamos perder en estas elecciones una candidatura de 21. Y realmente, no dijimos... Ah, no mencionaste nombre. No mencioné nombre, pero teníamos las dudas, porque habían unos 10 votos por encima de los candidatos. Y ganó, creo que con 200 y pico de votos arriba. Así es. Es un trabajo contundente, una victoria aplastante. Lo mismo sucedió en Inver. Pero Divison, yo no lo conocía. Lo vi aquí anoche que estuvo junto a Tahuatlpa, Paulino. Así es. El director de turismo. Y verdad que es un muchacho, pienso que fue una buena elección de parte de la gente de Maimón. Y creo que no le puede fallar a Maimón. No puede fallar. Es un muchacho joven que tiene un mundo por delante y esperamos que haga la mejor de las gestiones. Así mismo, en Inver, eso también estaba claro, la victoria. Ahí estaba muy dividido el panorama electoral. Chiquita es, como le decimos cariñosamente, es una gran candidata, una gran estratega y una gran servidora pública. Era de esperarse que ella iba a ganar. Además de que la oposición estaba dividida. Con la división de la oposición de Manuel Tejada, Fuerza del Pueblo, y también con el asunto de Nene Ramírez, del PLD. Eso se veía venir. Y entiendo que mientras más se acercaban los días, la candidatura de ellos se desmontaba más individual. Y al final, así se observó. Si al principio, si al principio unifican una sola candidatura, tal vez podían haber echado el pleito. Podían competir. Así es. Ganamos Altamira. Muy bien, con muchísimo voto. Río Grande, que tuvo... Río Grande era una de las que yo entendía perdida. Al final hubo un poquito de problema, pero ganamos con unos votos significativos. Ganamos sin nada. Sí, déjelo tranquilo, está muy rápido. Ramón Antonio, se habla de que supuestamente, en el municipio de Altamira, los PRMistas de Luis Joel y los PRM han dicho que supuestamente Adalberto Ramírez, alcalde actual de Altamira, habría mandado a votar a su gente más cercana por Fidencio Colón. Y otros son más osados y dicen que hasta dinero, supuestamente, él estaba dándole a gente del PRM o otro para que fueran a votar por Fidencio y no por Luis Joel. ¿Qué crees? No conocía. Pero usted le llegó a la información. No conocía ese detalle. Pero yo no creo que... Me estoy enterando en este momento. Al Alberto no da para eso. Y yo puedo decirte que yo dudo de que eso pueda pasar. Adalberto es un hombre muy serio, es un dirigente del partido, es un secretario general de la provincia. Y no creo yo que eso haya caído en debilidades como eso. Además, todas las actividades que hicimos, yo vi a un Adalberto fajao trabajando. Integrado 100%. Integrado siempre. O sea que muchas veces son bolas que tiran a correr. Para hacer daño. Correcto. Ok. En Guananico, difundía aquí marcha y se veía como muy parejo. Muchas personas con Germania, muchas personas con Leonardo del PLD. Hay que decir que ese joven que ha sido por el PLD avanzó. Avanzó porque se veía que tenía popularidad. Es cierto. Pero al final ganó, creo que con 200 votos. Sí, casi 300 votos. Casi 300 votos. Casi 300 votos. Ganó Germania, que es una gran dirigente también. Y ha hecho su trabajo. Y que es muy entregada. Ha hecho su trabajo. Es muy entregada a los trabajos sociales del pueblo. Porque eso tiene mucho que ver. Eso cuenta para... Es un detalle importante al tiempo de una elección. Yo pienso que Leonardo es una reserva que tiene Guananico como joven, que todavía le quedan muchos años de vida y juventud para una próxima. Él tiene un buen camino ya trillado. Pienso que Guananico en su momento tendrá que darle la oportunidad a Leonardo para que sea alcalde. Bueno, ojalá y él siga trillando por el camino de la decencia. Creo que es un muchacho decente. Sí, sí, sí. Que siga acoplándose porque realmente yo creo que en política, por eso siempre he predicado con el asunto de que el enemigo de hoy es el amigo de mañana. Pero también mucha gente que por alguna razón, particularmente del partido que corresponda, en un momento no llega, pero el pueblo lo va observando. Va observando el principio de su integración social y al final le da una oportunidad. Además él es joven. Además él es joven. Navas, en Navas también yo veía las imágenes, Luisito, unas buenas marchas, pies, también los Ronelki. Pero al final Ronelki se lo llevó a las patas, con muchos votos. Con muchos votos. Eso estaba un poquito claro. Porque Ronelki ha hecho una extraordinaria gestión. El pueblo se ha encariñado con ese muchacho. Y realmente creo que merecía esa oportunidad de nuevo para continuar incluso obras que están en camino. Exactamente. Usted verá obras que se iniciaron hoy, por ejemplo, en Los Hidalgos, están asfaltando en la calle. Y eso no se va a parar porque este gobierno no deja obra a medio talla. La candidatura municipal de todas, la candidatura del PRM que más se tenía como pérdida, era la de Los Hidalgos. Vamos a ver, un mes antes, 15 días antes, se hablaba que San Luiseta lo que iba era ratificar su certificado como alcalde electo en el municipio de Los Hidalgos. Sin embargo, al final, el árabe le llevó alrededor de 500 votos. Así es, así es. Nosotros ya teníamos, teníamos varias mediciones. Cuando nosotros llegamos a, que no fue muchos días, fue alrededor de tres semanas. Cuando llegamos había un porcentaje. ¿Cómo cuando llegamos? No entendí. Cuando llegamos como enlace a Los Hidalgos. ¿Usted fue el enlace en Los Hidalgos? Yo fui el enlace. Además de que estuvimos interactuando con varios municipios, incluso en Nava también, pero realmente nos fundamentamos en el trabajo de Los Hidalgos. Porque llegamos y Los Hidalgos estaba en rojo. En el mapa de la provincia, el único municipio que estaba en rojo eran Los Hidalgos. Y nosotros vinimos, aceptamos, nos integramos con los compañeros que se empoderaron. Porque era realmente un asunto de que el árabe, que es un buen candidato, pero estaba distraído. No estaba ajustado a lo que es una boleta que estaba compacta. El árabe es muy apagado. No estaban caminando juntos. No estaban caminando juntos. Andaban divididos. Andaban un poco distraídos. Nosotros nos sentábamos. ¿Usted piensa que la ganancia del árabe fue por su integración como enlace? ¿O por la inversión que hicieron en Mamey? De ninguna manera. De asfalto, dicen. Al asfalto se ve, ¿no? De asfalto, de comida, de operativo. Y el último operativo del día X, que fue el 18. El operativo, dicen, monetario. Bueno, cuando usted habla de operativo, pensé que se refería al operativo médico y de un operativo muy completo que se hizo en el Mamey. Sí, al final el operativo monetario. Bueno, tú sabes que en política y en los últimos tiempos, y más en esta región que yo no conocía, todos los partidos. Y si justamente si Uceta estaba un poquito aventajado, era porque estaba haciendo inversiones ese partido a través de él y su equipo. Y otro amigo que era de nosotros y andaba con ellos también, estaban haciendo inversiones. Y el árabe no estaba haciendo más inversiones que trabajando, pero un poco distraído. La gente de Sandy dice que fue el gobierno que le ganó, que no fue el árabe, que fue la inversión del gobierno en el pueblo y económico. Yo creo que ganó el PRM. Ganó el PRM que se acopló. Una de las cosas que nosotros, recuerdo, le decíamos a los compañeros, que ellos no podían permitir que el orgullo del partido revolucionario moderno fuera pisoteado en esa demarcación. Que se acoplaran, que anduvieran juntos. Después que llegamos, andaban juntos. Tres semanas perdió Sandy. En tres semanas Sandy perdió. Sí, pero ganó la inteligencia de un pueblo que no iba a cambiar de caballo en ese momento. O sea, atribuimos a la inteligencia del pueblo de los hidalgos y además de que el árabe es un hombre realmente trabajador. Que yo quiero, apelo a su buenos sentimientos y apertura, como usted utiliza siempre en este prestigioso programa. Yo quiero acompañar al árabe en un programa, en su programa. Este está abierto para el árabe y para todo el mundo. El gualete. En gualete por poquito y se lamben a flor. Así es. Por poquito y se lo lamben. Creo que fue en 39 votos. Mira, es una cosa extraña, porque el partido estaba más unificado que nunca. ¿Ah, ya sí? Estuvo unificado Juan Paulino, Melkeades, que fue precandidato también, que compitió con Flor. Estaba integrado. Lo único que es que el poder degasta a la persona. Y Flor ya lleva varios periodos y lo va degastando. Es posible. Entonces el poder degasta. Es posible. Eso fue lo que ocurrió. Pero por poco se lo lamben. Estuvieron a punto. Magali por poco se lo lamben. Estuvieron. La jaiva, la jaiva. Bueno, la jaiva fue un acontecimiento. Tú sabes que hay un jovencito que fue quien triunfó. Que estuvo... Analdo. Analdo. Estuvo compitiendo con el bate. Con el bate. El bate es buena persona. El bate es un gran hombre, que incluso es un ganadero, amigo. Sí. Pero parece que le faltó... ¿Qué le faltó? Dinero. No, 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 no. Dinero. ¿Cómo tiene el PRM? No, dinero no. Dinero no. El bate es un gran empresario. Es más, tenemos conocimiento de que hizo una venta cuantiosa de animales. Y nosotros... ¿Y cómo te sabe eso? Nosotros sabemos eso. Ramón Antonio, ¿cómo usted sabe eso? Nosotros sabemos eso. ¿Usted sabe que...? ¿Usted le dedicó el DNI ahí al bate? ¿Usted sabe que el bate hizo decenas de millones de pesos en poco tiempo acá? No, yo no sabía nada de eso. Es más, yo ni conozco el bate, personalmente. Bueno, pues... Dígame de Estero Hondo. Investigue. La gran sorpresa, la gran sorpresa de Estero Hondo. Eso fue una gran sorpresa. Porque ese muchacho, el alcalde actual... Jorge García. Jorge. Un buen tipo. Es buen tipo. Hizo buen trabajo. Sí. Y tenía una gran popularidad. Sí, sí, sí. O sea que fue un fenómeno que ese muchacho... Edwin Legal. Oye, sangre nueva. Sangre nueva. Como siempre hemos predicado, que siempre... Y abogamos porque la juventud se integre al sistema político, porque es tiempo de la juventud. Y el PRM ha enseñado eso. Rápidamente, Villa Isabela. Rudy Gómez aduce que aunque él ganó, el PRM sacó casi unos 3.000 votos en lo que tiene que ver con los candidatos regidores del PRM. Pero Rudy únicamente obtuvo 1.100 votos del PRM. Él dice que una gran fracción del PRM no votó por él, aunque ganó. Mira, yo no... De verdad, yo vi un video que a través de sus medios se está difundiendo. Y yo me sorprendí. Porque yo creo que en tiempo de victoria, en tiempo de celebración de un gran triunfo, no hay que hablar de esa cosa. Y eso pasó ya. Y usted ganó. Y usted ganó. Que pueden pasar, pero que tú tampoco puedes cuantificar quiénes votaron o quiénes no votaron. Yo creo que, bueno, de verdad que no le veo sentido a esa declaración. Ese fue un audio que filtraron porque él lo envió a un grupo de WhatsApp. Entonces, de ahí lo sacaron y lo regaron por todo el municipio de Villa Isabela y el mundo. Correcto. Este, vamos ahora al Castillo, la Isabela Histórica. El único sobreviviente de todos los alcaldes, directores del distrito fue Tony. Tony Peña. Le ganó a mi amigo Marlon Santos. Dígame, ¿qué pasó ahí? Bueno, parece que... Parece que los ajustes... Ajá. Que se... Que me canto ahora. Parece que los ajustes, que aparentemente se hicieron, se desajustaron. El ajuste de Rafaelito Soria. Yo no sé. Parece, no quiero mencionar... Los PRMistas de allá... No quiero mencionar nombre. Los PRMistas de allá dicen que Rafaelito Soria accionó en contra del PRM y a favor de Tony Peña. PLD. Parece que no se dieron los ajustes. Pero parece que es cierto eso. Bueno, habría que... El rumor público dice eso. Nosotros no tenemos... Las pruebas. No podemos probar eso porque no estuvimos interactuando con ellos. Pero sí hay rumores de que hubo un desajuste. ¿Pero qué es lo que es el desajuste? Bueno, el desajuste es cuando usted está tratando de apretar una tuerca y no aprieta. Y no aprieta. ¿La tuerca no apretó ahí? No aprieta. Rafaelito se llevó la tuerca y se llevó también la llave con que apretar. Bueno. Luperón y Rae Brito. La historia lo juzgará. Exactamente. Luperón y Rae Brito hizo un buen trabajo. El PRM se juntó con Israel. Un gran fenómeno. Ganamos muy bien. Ganamos en Belloso. También. En el Estrecho. Una joven ahí. Estefano. Que no parecía muy política. Sí. Estuvo debajo por mucho tiempo. Sí, exactamente. Pero bueno. Parece que el amigo Jairo le llegó su tiempo también. Se fue. Hey, Ramón Antonio. Despídase de los amigos televidentes. Porque detrás viene un compañero suyo, Ronnie Salvador, que está contentísimo porque ganó. Hemos tocado a Navas, porque vemos que está por ahí. Usted lo tocó a Navas. Sí, lo tocamos, pero no nada de fondo. Ok. Porque sabemos. Además, yo le decía que en Navas no había que hacer muchas cosas. Ah. No había que hacer muchas cosas porque casi todo estaba hecho. Despídase. Pedirle a los alcaldes electos, a los directores, a los compañeros que de alguna manera obtuvieron esa gran victoria, que lo asuman con humildad. Que todo el que tiene una victoria inmediatamente se convierte en el responsable de todos los ciudadanos de sus territorios y eso significa que todo aquel que no tuvo la victoria, hay que traerlo. Traerlo... Y van a seguir comprando más gente. No necesariamente... Ramón Antonio, ¿van a seguir comprando más gente? No es que no se ha comprado nadie. Ah. No traerlo necesariamente al partido, pero traerlo sobre la base del principio de que todos somos responsables del desarrollo. Ok. De las ciudades. En ese sentido, no hay que tener diatribas. Son procesos democráticos en la República Dominicana que se están llevando a cabo. Y decir... Ajá. Que estamos en la puerta, en el inicio del gran avance, de la gran victoria que obtendremos el próximo mayo con Luis Sabinader, presidente, con más de un 60%. Gracias, gracias Ramón Antonio Cruz por estar presente con nosotros. Breve pausa, casi una sola pausa, un solo anuncio. Y venimos con Ronny Salvador. Franklin, después de la pausa puede llamar. Pausados en El Poder del 10. En breve regresamos. Pausados en El Poder del 10.